El diputado Daniel Arroyo tiene la palabra entonces el diputado Daniel Arroyo. Gracias señor presidente. Vamos a tratar y espero aprobar una ley que es muy importante para nuestro país, una ley de emergencia alimentaria nacional que puede ayudar a ponerle un piso a la caída social. Es evidente que hay una emergencia, que hay un problema de hambre en la Argentina, hambre es comer salteado, hay un problema de malnutrición, más cantidad de gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a las escuelas, más presencia en los merenderos y lo que se termina comiendo es fideos, harina y arroz. Está claro que no es lo mismo comer que no comer y está claro que hoy objetivamente hay una mayor demanda sobre los comedores existentes y se han creado nuevos comedores y nuevos merenderos en la Argentina. Y me parece a mí que en los últimos 20 días se ha complicado más por el aumento otra vez del costo de los alimentos y porque se ha parado gran parte de la actividad económica. Entonces a las familias les entra menos ingreso, les salen más caros los alimentos y eso es lo que ha llevado a que en la práctica y todos lo vemos, hay más gente en los comedores, más chicos que se quedan a comer en las escuelas, más presión y más tensión, porque como existen las partidas que existen, finalmente la cosa se complica, se genera tensión y muchas dificultades, hoy en gran parte de los que asisten alimentariamente para la Argentina. estamos ante una situación compleja y delicada, lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero, lo que era un merendero pasó a ser un comedor, porque se da comida al mediodía y en algunos casos a la noche, lo que era un comedor, ahora también hay viandas, porque hay mucha gente grande que no quiere ir a los comedores, entonces los chicos van a comer y llevan viandas para su casa, se ha ido corriendo la frontera claramente. En condiciones normales, la Argentina debería ir achicando comedores y fortaleciendo que la gente coma en su casa, la política social debería ir hacia un esquema de la comensalidad en el hogar, no es eso lo que está pasando, objetivamente hemos bajado 5 pasos, hemos retrocedido 5 escalones y por eso hoy tenemos que generar y atender lo básico, que haya alimentos en los comedores, en los merenderos y en los comedores escolares. Estamos frente a una emergencia y la emergencia exige lo básico y efectivamente que alguien que hoy está necesitando ser asistido alimentariamente, lo pueda hacer. Esta ley, que entiendo, vamos a aprobar, tiene dos partes fundamentales, la primera es reasigna partidas presupuestarias, está planteando reasignar partidas presupuestarias, tomar partidas presupuestarias que están en otras áreas y en esencia volcar para asistir a la asistencia alimentaria. Y le permite acelerar los procesos de compra de alimentos al Estado para que pueda hacer lo mismo, para que efectivamente donde se provee asistencia alimentaria hoy, haya alimentos reales y concretos, haya alimentos en escala de la demanda que tenemos hoy y tengamos también refuerzo de partidas presupuestarias. De la ley que todos tienen hoy para ser aprobada, estamos incorporando una modificación en el artículo 4 que va exactamente a eso y que plantea claramente un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias de créditos vigentes al momento de la promulgación de la ley correspondientes al programa número 26, políticas alimentarias, al Plan Nacional de Protección Social, ambos pertenecientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, como así también del programa Pro Bienestar del PAMI, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Es una ley que trata de ponerle un piso a la caída social, incrementando las partidas que se transfieren a las provincias que se asisten directamente y logrando acelerar los procesos de compra. Estamos ante una situación difícil de verdad, nadie tiene que encender la mecha, nadie tiene que tirar piedras, todos tenemos que ayudar en serio y de verdad en un contexto complicado donde hay mucha gente que la pasa mal, mal, mal de verdad. Estamos hoy aprobando una ley que es un acto administrativo que acelera y ayuda en el medio de una crisis asistir, volcar más dinero hacia los comedores y los merenderos, acelerar los procesos de licitación de alimentos, lograr efectivamente que haya más atención alimentaria en un país donde se ha incrementado la demanda, es lo básico de lo básico. Realmente, termino con esto, señor Presidente, vamos a aprobar una ley que claramente es lo que hoy, como mínimo de lo mínimo, necesita nuestro país. La política social debería ir hacia otro lado, debería reorientar un gran plan de asistencia alimentaria, debería rediscutir muchas cuestiones, pero en el medio de un problema de hambre, en el medio de un problema de malnutrición, en el medio de un problema de caída fuerte de los ingresos y de demanda sobre los comedores, sobre los merenderos, sobre los comedores escolares, corresponde a esta Cámara a aprobar una ley que inmediatamente vuelque más recursos, que trimestralmente actualice esos recursos de acuerdo a las pautas inflacionarias y que logramos lo básico de lo básico, de que quien va a un comedor, la peor situación en la Argentina, la más complicada, quien se queda a comer en una escuela, quien va a un merendero, sepa que va a ser asistido, que va a acceder a lo mínimo de lo mínimo de los alimentos. Esa es la ley, esperamos que se pueda aprobar y en esencia esperamos que en la Argentina por lo menos garantizamos un piso mínimo en una situación de catástrofe y de conflicto social muy grande. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.